¿Estamos aquí ya? Estamos aquí ya. Hemos entrado. Y... Está... Está mucho lluvia. Ahí está. El castillo. Aquí está. Delante. Dentro del castillo. Está más dentro del castillo. Te he corrido. Está bien frío. No me siento bien nada. Me siento muy raro. No hay gente aquí. El castillo de Santiago. Santiago de la Riva. Y... Este castillo... Dota del siglo IX o X. Impresionante. Madre mía. Aquí dicen que... Se aparece la dama de blanco. La dama de blanco. Siendo la hija del... Vamos a ver si la han contado. Del emperador. Del príncipe. Este de ahí. Dicen que era la hija. Pero la decapitó. No lo vemos ahora. Acuérdense. A ver si nos cuentan. Imaginadnos entrar por aquí. Imaginadnos. Ahí. 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 Vamos a ver. Da mucho yuyo. es uno de los sitios de los castillos más con con más historia espeluznante apariciones y voces y nosotros estamos aquí chicos son las 12 de la noche y tenemos dos años también tú crees que se puede entrar ahí madre mía tío y se ve la luna y mirar a la higiene madre mía pero esperamos que pudiéramos captar algo de la blanca si nos pareciera madre mía madre mía este te come con todo tío panza arriba bueno siempre que tomarse las cosas un poquito de humor tío pero hay candado tío y no se puede entrar hay candado tío y no podemos entrar podemos hacer algunas preguntas sujéteme un poco esto que me voy a subir ahí hago investigación y esto me faltan manos tú un poquito me faltan manos meto dame la luz esta es la mía dame la mía 晚ala dame la mía quédate Que es más fuerte. Ay señor. Que se ve por ahí. Se ve en mesa y algo. Hola. Evidentemente a Castillo no vamos a poder entrar. Está totalmente cerrado. Hay alguien ahí dentro? Puedes dar un golpe o algo? Ey. Están las damas en blanco aquí. Están las damas en blanco. Con nosotros. Se ve algunas mesas de hierro o algo. Tengo. 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 Tengo la cámara si quieres. Puedo, puedo. Escucha. 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 Que se escuche la puerta. Se escucha. ¿Hay alguien dentro del castillo? ¿Puede dar un golpe a la puerta? ¿Puede dar un golpe fuerte? ¿Es aquí donde vive la dama del blanco? ¡Ay, señor! ¿Se lo conoce como Manuela? ¡Ay, me gusta probar esto! ¿Qué? Se está escuchando pasos ¿Qué te he dicho? ¿Ves? ¿No has escuchado ahí dentro? ¿Ha sonado algo? ¡Claro, tío! ¿Cómo no lo has escuchado? ¡Qué fuerte ha sonado! ¿Qué te he dicho? Es que estaba mirando la ventana esa que se estaba cerrando ¿Qué suena ahí? ¿Qué suena ahí? ¿Qué suena ahí? No sé No sé Ten cuidado, ¿eh? No sé ¿Y qué suena ahí? No sé No sé No sé Tengo miedo que hay alguna serpiente. Ten cuidado, que pueden ser serpientes por ahí. Mira, una lata de cerveza. ¿Te acuerdas de la casa que se nos robó la lata de cerveza? Era un tema de investigación. Sí, sí, sí. ¿Hay alguien aquí? Esto aquí igual tenía algún caballo o algo. Tenía una argolla ahí para atar. Eso tiene pinta de alguna argolla para atar a un perro, porque tenía algún caballo aquí dentro o algo. ¿Seguro? Sí. ¿Es cristal este delante? Plástico, cristal, no sé. Aquí hay de todo. Vamos, vamos. Es condenada este castillo. Una pena no puede entrar para adentro. Vamos a ver lo que hay. Estoy por ahí. Hay alguien en este castillo que quiere ponerse en contacto con nosotros. ¿Hay alguna entidad aquí? ¿Puedes dejarnos grabar una voz? ¿Puedes usar nuestra energía para grabarnos una voz? Tío. Estoy escuchando pasos. Tío. Estoy escuchando pasos. ¿Dónde está la voz de la mano? ¿Estás aquí? Sí. Yo no estoy escuchando. Y ya no estoy escuchando. No estoy escuchando. Ya no puedo escuchar. Ataquete. Queda la voz más conectada. La voz más conectada. Sí, ahí el techo está roto. Está todo el techo. Mira un murciélago aquí. Míralo. Yo he entrado como loco. Cuidado para que no le asustes. No quiero que me muerda, que eso te pega la rabia. Venga, que voy a salir de ahí. Solo hay ese. ¡Guau! Mira, hay mucha sombra. Mira, la lente. Uy, como dejarlo tranquilo. No quiero que me pegue a un bicho de eso. Te puede pegar la rabia o cualquier cosa. Mira tú. ¡Guau! ¡Guau! ¡Es un poquito rápido! Escucha. Vamos a subir ahí y hacer una sesión de Spirit Box. Me voy a cortar el vídeo este porque chicos, haces lo muy largo. Chicos, vamos a subir un poco ahí arriba. Y vamos a hacer una sesión de Spirit Box. ¿O quieres ahí dentro? No, ahí dentro no. No, no, aquí, aquí, aquí. Mejor de arriba, ¿no? No sé si salga volando murciélago en los trenes. Es que está ahí el cabrón. No creo que sale. Ven. No, está ahí. Tú vigíralo. Vigíralo. Vamos, vamos a empezar. Vigíralo. Yo te juro que he escuchado algo pisando ahí arriba detrás de mí. A buena distancia. Ya. O sea, voy a escuchar como, como así, como. Sí, sí, sí. Ven dentro, ven dentro. Ven dentro aquí. Es que yo no estaba, yo no estaba grabando ahora mismo. Vamos a empezar con, con la primera sesión de Spirit Box aquí dentro. Música. Llevamos en varias ocasiones. Escuchando como si viera a alguien pisando la hierba. ¿Se ha escuchado un golpe en algunos pasos? ¿Fuiste tú? ¿O hay alguien aquí presente ahora mismo? Hay aquí una dama de blanco ¿Hay alguna entidad aquí con nosotros que quiera hablar con nosotros? ¿Puedes darnos una señal de tu presencia? Hola ¿Cómo te llamas? ¿Quién estás? ¿Me puedes repetir? ¿Cómo te llamas? ¿Me puedes decir tu nombre? ¿Me puedes decir tu nombre? ¿Eres la dama de blanco? Ah, ¿me puedes? ¿Que se aparece aquí en el castillo? ¿Podrías aparecerte ante nosotros en algún momento? ¿Cuántas entidades hay aquí en este castillo? ¿Cuántas entidades hay aquí en este castillo? ¿Cuántos soldados murieron defendiendo este castillo? ¿Cuántos soldados murieron defendiendo este castillo? ¿Cuántos soldados murieron? ¿Hay limitantes hay aquí en la caída? ¿Cuántos soldados murieron defendiendo este castillo? ¿Cuántos soldados? ¿Cuántos soldados murieron? ¿Cuántos soldados murieron defendiendo este Lance? ¿Cuántos soldados murieron? ¿Por qué te presenteseses Instagram? ¿Cuántos soldados grid son los soldados murieron? J胆 ¿Justo cae que aparecen ahí en otras kaldones? ¿Podrito Guru? Estamos ahí con buenas intenciones No queremos nada No hacerte nada de mal Solo queremos saber Si la leyenda es Verdadera Y que ahí Aparece la dama en blanco Si, si Si, claro La dama de blanco está aquí Está con nosotros la dama de blanco Podrías Darnos alguna señal De tu presencia Mira Tengo este dispositivo Que si te acercas de él Se va a poner en luz roja Ahora está en... Te puedes acercar de este aparato ¿Podemos captar tu presencia de alguna manera? ¿Puedes acercarte a mi mano aquí al aparato que tengo? ¿Podrías tocarlo? Hay muchas entidades aquí Que se escuchan muchas voces ¿Cuántas entidades hay aquí? ¿Estáis vivos o muertos? Sí Bueno, vamos por fin a hacer esta prueba para que no sea muy larga y empezamos otra Vamos a subir ahí arriba Sí, vamos a subir ahí arriba Vale, vamos a dar por fin a esta prueba Y vamos a... Vamos a por otra Vamos a subir ahí arriba ¿Se escucha algo? No, estoy viendo a ver si... Ahí se cae todo Se ha parado bastante el aire Sí Pero ya no se haré nada, nada Nada de aire Ya no se mueve la ventana Pero ni las hojas no se mueven, mira Nada ¡Qué silencio, macho! Silencio se puede lucrar Vamos a subir Ten cuidado con la luz Para que no se vea la pared, ¿vale? Sí Chicos Ahí está la luna llena No se ve nada abajo Estamos arriba Ahí está el castillo Así mismo Pone la cámara ahí Y nos quedamos ahí Para que graba la puerta, ¿sabes? Así Repondo la puerta Ahí pone la cámara No, 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 no Ahí, ahí, ahí ¿Aquí, aquí? Sí, sí, sí Por eso Mira, sólo con tu luz basta ¿Seguro? A ver, siéntate ahí Vale, ahí se nos ve bien Me pongo yo a tu lado ¿Se ve bien, seguro? Sí, sí Si hace falta poner un poco más de luz A ver Creo que demasiada luz va a ser, ¿no? Así Empezamos con la sesión número 2 De Spirit Box Vamos a hacer aquí Otra sesión Otra sesión de De Spirit Box Vamos a sentarnos Y relajarnos Y a concentrarnos Invocamos A la dama de blanco Que dicen Que se aparece en este castillo Y que se llama Manuela ¿Estás aquí? ¿Estás aquí con nosotros? ¿Estás aquí atrapada entre estos muros? ¿Estás aquí atrapada entre estos muros? Guau Muy feo Es ocasión ¿Cuántas entidades hay aquí atrapadas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Emi? 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 ¿Ha dicho Emi? ¿Irritaciones? ¿Quieres decir el nombre? No lo sé, puede que... Me quiera decir nuestro nombre ¿Puedes decir nuestro nombre? ¿Conoces nuestro nombre? ¿Se escucha un golpe? ¿Se escucha un golpe? Sí ¿Se escucha un golpe? Sí Empiezo a notar cosas ¿Y cómo da la luz? Es que no vemos No vemos si viene algo No está dando la luz en la cara Y no... ¿Para que os dais cuenta? ¿Cómo da la luz? No vemos nada No se ve nada Se da oscuridad Sí Un poco la silbeta del castillo delante Si se aparece algo ahí delante Si se aparece algo ahí delante no vemos nada Sí Es que la verdad que las dos están ahí Sí, sí Están las dos linternas Están las dos linternas ahí Creo que debería tener una dos linternas Vamos a ver El golpe que se ha escuchado ¿Fue alguno de vosotros? Escucha ¿Habéis hecho ese ruido vosotros? ¿Habéis pisado alguna botella de plástico? ¿Habéis pisado alguna botella de plástico? Se me han pegado Se me han pegado Se me han pegado Se me han pegado ¿Qué se ha escuchado? ¿Qué se ha escuchado? Se me están poniendo los pelos tontos ¡Buah! Estoy notando algo Estoy notando algo tío Estoy notando algo ¿Estás cerca de nosotros? ¿Estás cerca de nosotros? ¿Estás cerca de nosotros? Más o menos Más o menos Más o menos somos cero Más o menos ha dicho, me parece ¿Quieres venir aquí con nosotros a sentarte con nosotros? ¿Estás cerca de nosotros? Tienes miedo de nosotros? ¿Estás cerca de nosotros? Cómo es que no hay que ir a la cara de la droga ¿Tienes miedo a nosotros? ¿Por qué? ¿Por qué tiene miedo de nosotros? Estamos aquí con la mejor intención. Solo queremos saber si de verdad tu padre te ha cortado la cabeza, ¿es verdad? ¿Es verdad que tu padre te decapitaron aquí? ¿Otra vez ha dicho Amy? ¿Conoce nuestro nombre? ¿Puedes decir nuestro nombre claro? ¿Puedes decir nuestro nombre? ¿Cómo se llama mi compañero? ¿Puedes decir nuestro nombre? ¿Puedes decir nuestro nombre? ¿De alguna forma? Tocar ese dispositivo que lo tengo a la mano no te hace daño, no te hace nada. Si lo tocas se va a poner en luz roja y así sabemos que estás aquí. ¿Podemos captar nuestra energía? ¿Sabéis cómo nos llamamos o no? Yo me llamo Emilio, mi compañero Gabriel. ¿Cómo te llamas tú? Felicidades. 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 ¿Has dicho? Es que no me lo he dicho. Felicidades. ¿Cómo te llamas tú? Déjame... Felipe. ¿Eres la dama de blanco? Sacramento. Zarate. Segreta. ¿iges? En Burфф. ¿Qué интересно? ¡Qué secreta! ¿Qué secreta? ¿Quién eres? Soy yo. ¿Eres un demonio? Una bruja. ¿Eres una bruja? ¿Por qué? Eso te dijeron, que eras una bruja. ¿Hay alguna entidad mala por aquí? ¡Hinter! ¿Qué pasa, señor? ¿Hay alguna entidad aquí que quiera hacernos daño? Quiero. ¿He dicho quiero? No lo sé. ¿Hola? ¿Estás aquí con nosotros? En el campo de eléctrico magnético no ha movido... Estoy sumando. ¿Qué ha dicho? No es sumando. 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 ¿Qué ha dicho una dama de blanco? ¿Qué ruido? ¿De ruido ha dicho? ¿Cómo se llama este castillo? ¿Cómo se llama este castillo? ¿Quieres que nos quedemos o que nos vayamos de aquí? ¿Nos vamos? No se ve. ¿Quieres que nos quedemos aquí un rato? ¿Quieres que nos quedemos aquí un rato? ¿Por qué? ¿Listo? ¿A ver qué ha dicho? ¿Qué hizo? Fue él Fue él ¿Ha dicho fue él? Sí ¿Fue él? ¿Quién te mató? Es tarde Es tarde Es muy tarde, sí Es tarde para arreglarlo Seguimos con la investigación ¿Cómo te llamas? ¿Eres Manuela? ¿Tienes algún demonio? Hay algo que me puede hacer Puedes aparecerte Hay algo que me puede hacer daño Aquí ¿Estamos seguros? ¿Podemos estar tranquilos? ¿Puedes estar tranquilos aquí? Oye Luna llena ¿Puedes coger energía de la luna? No No ¿No puedes coger energía de la luna? ¿Y de nosotros? ¿Puedes coger energía? Me gustaría Me gustaría Me gustaría que Que dieras Tres golpes En la En la puerta grande De la entrada del castillo ¿Puedes hacerlo? No se puede No se puede de hecho No tiene suficiente energía Más temprano Más temprano Cuando habíamos entrado Se ha escuchado una voz de mujer Sí Vamos a escuchar una voz Sí Hemos escuchado una voz Hemos escuchado una voz Hemos escuchado una voz Voz de mujer Arriba en la ventana Coge la luz Coge la luz Se escucha otra vez Algo ahí Sí Vamos a escuchar No veo nada No veo nada Puede manifestarte En este castillo Sí Qué bien de la madre Así escucho No veo nada No veo nada ¿Cuántas guerras? ¿Cuántas guerras se han librado En este castillo? No veo nada Queremos una respuesta clara Una violencia Son monómetros Dinos tu nombre Dinos tu nombre Un monómetros Ahí vienen escaleras para que subas más en el torre. Y de ahí vigilar, ahí había un tejado, las ventanas en las esquinas para tirar con las flechas. Hola, ¿hay alguien que sigue aquí? Si te caes, adiós. Adiós. Uh, que me mareo. Sí. Ay, señor. Dama de blanco, ¿dónde estás? ¿Puedes aparecerte ante nosotros? ¿Puedes darnos una señal? ¿De que estás aquí? Sí. Y se ha puesto el aire otra vez. Esto no estaba ahí, tío. Yo antes de estas botellas he oído algo de las pizarras. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Exactamente, exactamente. Sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí. Algo no me quiere ir al lado de la puerta. Sí. Así creo yo. Me siento raro. Me viene otra vez por la... Por la... ¿El dolor de cabeza? Dolor de cabeza y de cuello. Me siento como que quiero temblar. ¿Puedes dar un golpe en la puerta? ¿Puedes dar un golpe en la puerta? Pum, pum, pum. ¿Puedes dar un golpe así? Tres golpes. Tres golpes. No, 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 no. No sé, no sé. Vamos a hacer otra sesión aquí a la otra de la puerta y después nos vamos, que ya llevamos un montón de tiempo ahí y me siento muy raro. Me duele el cuello, como si fuera alguien encima. Me duelen los hombros. ¿Y la dama de blanco? No, 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 no. ¿No nos podemos ir de aquí? Sí, sí, no está. ¿Dónde estás? ¿Estás aquí? Tío, se ve ahí una sombra. Como si hay alguien en la puerta ahí. Seguro que hay alguien. Ya no se ve, ya no se ve. Ya no se ve. No se nos muestra. Que tengo frío, no me siento bien. ¿Hacemos una última? ¿Aquí? Sí, vamos, vamos, vamos. ¿Puedes abrir la puerta? Lo podemos abrir más fuerte, más fuerte. ¿Mora? Es la hora, es la hora. Muévelo fuerte, fuerte, fuerte. Es la hora de aparecerse. ¿Estamos viendo el tío? ¿El que se está moviendo? Sí, sí. Muévelo fuerte. Intenta cerrarlo de todos. Ahora, vamos. ¿Puedes mover la ventana esa? Pero bien fuerte. ¿Para qué era esa cadena? ¿Para qué es? ¿Era para atar a alguien? Mira, que vamos a entrar dentro del castillo. ¿Nos vas a dejar entrar? ¿Para eso? ¿Para eso? ¿Domingo? 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 ¿Ya es domingo, sí? Es domingo, ya, sí. ¿Campanas? ¿Campanas? Yo digo que nos vamos, tío, que ya es ahora. Yo creo que... Este es un señal mal, la campana. Ya. 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 ¿Nos vamos a ir? Mala señal. Buah. Gracias por aceptar y dejarnos entrar un poquito ahí. En el castillo, en el patio del castillo. Tú te vas a quedar ahí. Este es nuestro castillo. ¿Dónde está la dama de blanco? ¿Es que no puedes aparecerte? ¿No puedes aparecerte? ¿No puedes aparecerte? Dio, dame, 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 dadame, ¿eh? Vamos, tío. Vamos, сыng, vamos. Revisión Difficulty Dios ¿Por qué? No me jodas No me jodas ¿Ha sido tú? Vamos nada Vamos para abajo Revisión Eh Dios Hostia ¿Has oído eso? No me jodas Hostia que golpe ¿Has oído tú? No me jodas Ha sido la puerta ¿Te lo has dicho? Se había abierto Se había abierto la puerta Un poco Y parece como que se ha cerrado otra vez Hostia Parece que se ha preso un poquito ¿No? Si Vamos Vamos, vamos Gracias Ya nos vamos a ir Nos vamos a ir de aquí De nuevo Se está poniendo La cosa tensa Pero bueno Muchas gracias por haber contactado con nosotros Por haber hablado Y nada, nos vamos Y aquí os dejamos en paz Vamos Ya espera un poco Ya espera un poco Eso se ve muy lejos esos flashes eh Se ha escuchado algo ahí Se ha escuchado algo ahí Deja la playa Se me va a dejar tiempo Vamos a ir ya aquí A ver si la señalamos No van a acercar No van a acercar No van a acercar No van a acercar No van a acercar